Ayer se inauguró la exposición plástica del artista Toshi en el Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva. Hasta el próximo 19 de junio los aficionados a la pintura podrán disfrutar con esta muestra. Ayer se inauguró la exposición plástica de Toshi en el Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva. El pintor de nacionalidad belga, fincado en Sabinillas, es un enamorado de su entorno. Toshi se libera de encorsetamientos academicistas cuando coge una brocha entre sus dedos y desnuda su alma frente al lienzo en un derroche de color a trazos gruesos y multitud de mezclas. Este artista encuentra su modo expresionista para sacar su espiritualidad y plasmarla en sus cuadros. Si consideramos que esto es lo que encierra en su interior, tenemos ante nosotros a un espíritu libre, amable y enamorado de la vida. Esa manera inocente de elaborar sus obras dan fe de que no hay cabida en su interior para la rabia y el dolor que emanan de las vivencias de la mayoría de personas adultas, sino que emerge en el vida que transforma en colores y en algunas ocasiones también hace referencia a los placeres de la carne. No utiliza en su obra juegos de luces y sombras. Se trata de expresiones planas que tienen mucho que ver con su filosofía de vida. Esta exposición se lleva a cabo gracias a la gentileza de Argimiro Martínez, gerente de Nilva en Oturismo, en colaboración con la Asociación Hércules de las Artes y las Letras, presidida por Nuria Ruiz y coordinada por Carmen Sánchez con el proyecto Mostramos tu Arte y permanecerá en esta ubicación hasta el 19 de junio.